En el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas, ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean las confundidas y las solteras, muestra aquí su vanidad, haga un ato en su pudor que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad, hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad, todo se compra en realidad. Tomas farsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad. En el circo de la realidad, hay un recorte de la realidad, solo fantasmas de la realidad, bolsa de humo en realidad. Inversiones en publicidad, decepciones, incapacidad, intenciones de complicidad, grosera. Pasen y vean monstruos heridos de dos cabezas, ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!